Les agradezco mucho a quienes asisten de manera presencial a esta reunión que se realiza en el marco del seminario permanente de historia contemporánea y del tiempo presente. Y también del cuarto coloquio internacional, Pensar las Derechas en América Latina, Siglos XX y XXI, que se desarrollará en los días aquí en el Instituto Mónico. Les quiero decir que esta reunión se va a grabar, estamos conectados en este momento para la grabación de esta sesión, para que quien quiera consultarme y beneficiarse de los comentarios que aquí se haga, pues pueda. En particular, en particular doy la bienvenida a Ernesto Boczlowski, que ya nos ha acompañado antes en el Instituto Mora, y del doctor Rodrigo Patro, o sea, de Ernesto de Argentina y Rodrigo de Brasil, de manera que estamos ante un clásico del Cono Sur. Este, y ambos harán sendas y presentaciones en estricto orden alfabético, le voy a pedir a Ernesto que haga su presentación primero. Ernesto Boczlowski es doctor en América Latina contemporánea, es investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento en Buenos Aires, es investigador independiente del FONICET. Sus líneas de investigación se concentran en la historia de las organizaciones de derecha de Argentina, Brasil y Chile. Es autor de cuatro libros y de numerosos artículos publicados en revistas y libros en Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, México y Colombia. También en el Instituto Mora de la Paredes, en el Instituto Mora de la Paredes, en el Instituto Mora de los Países. Es coordinador adicionalmente del grupo de trabajo LAXO, Derechas Moraes, y es un gusto tenerte de nuevo Ernesto entre nosotros y te cedo la palabra para que hagas la exposición de la ponencia que lleva por título Miradas desde la Historia a las Nuevas Derechas del Mora. Bueno Héctor, muchas gracias por la invitación. Las ideas que yo quisiera presentar hoy son una serie de propuestas o de reflexiones sobre fenómenos muy contemporáneos, muy calientes, muy calientes, digamos, en la actualidad, pero utilizando la perspectiva en la que está en la vida. Yo he sido formado en la FIAS. Son observaciones inevitablemente imprecisas e impresionistas sobre fenómenos de la actualidad. Con todo lo complicado, con todo lo tentativo que puede tener este esfuerzo. Las ideas son resultados de la conversación con varios colegas, con Ana Magdalena, para tratar de dar cuenta de qué es lo que tiene de nuevo la aparición de la extrema derecha en América Latina y cuánto tiene de algo más conocido. En todo caso, lo que sabemos es que en los últimos años, distintas organizaciones ideológicamente de derecha se han hecho del poder ejecutivo en varios países a través de diversas estrategias. Juicios políticos, en el caso de Cataluña en el 12 y de Brasil en el 16, a través de golpes de Estado como el de Bolivia en el 2019, o a través de triunfos electorales. Argentina en el 2015, China en el 19, en el 17, Brasil en el 18, Uruguay en el 20, Ecuador en el 20. Digamos que de aquella imagen que se exportaba a los gobiernos de María Rosa, gobierno de cistas, de inicios de siglo, solo parecen sobrevivir hoy, y muy a los tumbos, la Venezuela chavista, que es claramente un... ...los fillenes. La Nicaragua neo-sandinista, que también obra animada a los fillenes. El gobierno de López Obrador, que solo Dios sabe cómo podríamos clasificarlo con una lógica que sea extra-mexicana, en todo caso me parece que sería interesante que lo digitamos. Y el gobierno de Alberto Fernández, que... ...en Argentina, sumido en una cantidad de problemas, especialmente con la gestión de la pandemia, y en posteriori con los problemas económicos. En todo caso, de aquella marea rosa de inicios del siglo XX, algunos de estos países lo expresan más en un sentido voluntario, antes que por compartir efectivamente políticas públicas, o algún institucionalidad extra-extranacional. Una pertenencia más identitaria y objetiva. ...que son gobiernos de derecha. Entonces, vale la pena preguntarse si estamos viviendo efectivamente un tiempo feliz para las derechas... ...para las derechas latinoamericanas. Una primera... ...una primera respuesta sería, en realidad, contra-preguntar. Es decir, bueno, llegó... ...¿fueron derrotados los gobiernos de centro-izquierda, o es que en realidad se tornó mucho más atractiva una alternativa por derecha? ...es una falsa metodomía. Podría decir, bueno, hay efectivamente muchos elementos que erosionaron estos gobiernos de centro-izquierda. Más conocido de todos. Cualquier estudiante de ciencia política lo va a decir, es que dar mucho tiempo en el gobierno... ...gasta y cuesta mucho más ofrecerse como guanta alternativa para renovar la expectación. En todo caso, lo que diremos es que el atractivo de esos gobiernos se diluyó bastante al ser... ...no sé si incapaces, al menos para tener pocas capacidades para ofrecer versiones interesantes o creíbles ...acerca de cómo serían enfrentados problemas tales como la actividad criminal, problemas tales como... ...de Odebrecht, la expansión de las denuncias sobre... ...una parte de los votantes se alejó por izquierda de los gobiernos de centro-izquierda, ...que asumían que efectivamente... ...cuerzas como el kirchnerismo en Argentina o como la coalición gobernante en Chile o el PT en Brasil realmente no eran fuerzas comprometidas con una vía igualitaria o coherente con una vía igualitaria, ¿no? Se quejaron de la falta de voluntad de modificar una cualquiera impositiva, ...que proponer un modelo económico que no esté basado en la extracción de los recursos naturales, ...a denuncia de políticas sociales que contribuyen más a reproducir la condición de pobreza antes que a modificarla... Ahora, eso yo creo que ayudó a entender el desencanto por izquierda, ...pero hay una parte que yo creo que es... ...sobre la cual sería más interesante reflexionar que es el... ...el giro a la derecha de una parte del... ...del electoral, ¿no? ...de personas que habían acompañado, que habían... ...que habían votado, y ahí me parece que hay otros procesos sociales... ...económicos y culturales... ...que son más difíciles de registrar en los periódicos... ...pero esperado para... ...para favorecer el crecimiento... ...para favorecer, para naturalizar el crecimiento de las opciones... ...políticas de derecha en los últimos años. Estos procesos me parece que alentaron la constitución... ...o la transformación de partidos de derecha, de sensibilidades de derecha... ...de sentidos, de formas de movilización de derecha... ...condicionaron en un sentido conservador y jerárquico... ...las formas de pensar y de actuar en el campo político. Entonces, entre esos elementos yo marcaría... ...en primer lugar... ...un proceso acelerado de individualización. Eso es la individualización popular. Por abajo. En segundo lugar... ...la consagración de la meritocracia... ...como único criterio legítimo para distribuir bienes y oportunidades. La individualización no es de ninguna manera un invento de los últimos 10 años. Es un proceso que arranca por lo menos en los 80... ...que se aceleró en los años 90. ...en todo caso... ...se ralentizó con los gobiernos de María Rosa... ...con los gobiernos del BT... ...con los gobiernos que amplió el Uruguay... ...con los gobiernos de... ...más o menos... ...con los gobiernos de la concertación en... ...en Chile. ...pero en todo caso no se detuvo nunca. Puede ser que haya andado más lento... ...pero no se detuvo... ...no se detuvo. Cuando me refiero a individualización... ...me refiero... ...a un proceso de... ...de convicción creciente... ...de que el destino... ...está... ...no, mi compasión de las personas... ...está sellado por la posesión de una serie de rasgos individuales. En algunos casos de rasgos innatos. Esto se expresa en una exacerbación de la preferencia... ...por las salidas individuales... ...por sobre las salidas colectivas. En una investigación que hicieron hace unos años... ...Arauco y Martuchelli sobre la... ...la individualización popular en Santiago de Chile... ...a lo que invitaron es a deshacerse de esas... ...caracterizaciones más idealizadas... ...sobre los sectores populares. Deshacerse de las estructuras... ...más totalizantes, más esencialistas... ...para investigar efectivamente... ...cómo es la individualidad popular. No como debería ser, sino como efectivamente. Lo que ellos mostraron es que en las circunstancias... ...de flexibilidad laboral... ...un mercado laboral muy, muy... ...muy competido... ...de transformaciones de los sentidos que tiene... ...el trabajo... ...de multiplicación de los requerimientos... ...de ceder... ...permanecer los trabajos... ...de trayectorias profesionales inestables... ...porque el empleo, desempleo, subempleo, rotación... ...frustraciones salariales... ...exigencias... ...muy individualizadas... ...eso afecta a la subjetividad. La afecta especialmente... ...a la subjetividad de los sectores populares. Hace unos años la antropóloga Verónica Gago... ...hizo un trabajo de campo... ...sobre una gran feria... ...de productos falsificados... ...que hay en el sur del Gran Buenos Aires... ...de la Salada. Y lo que ella encontró... ...es que el neoliberalismo... ...es parte del sentido común de los feriantes. Que hay una lógica... ...una racionalidad de cálculo... ...que no corresponde pensar al neoliberalismo... ...como una entidad externa o ajena. El neoliberalismo... ...tiene una dimensión cultural... ...naturalizada... ...hegemónica... ...que es prácticamente universal. No hay algo en el ser popular... ...que lo vacune... ...respecto de esa creencia. Por lo tanto... ...cualquier tentativa política de desastre... ...de hacerse... ...o de aminorar... ...la presencia del neoliberalismo... ...no pasa solo por una victoria electoral. No que inevitablemente... ...va a tener lugar... ...una... ...una batalla dentro de las armas... ...de decirlo... ...de la manera más decimonónica posible. Es decir... ...hay... ...hay algo así como... ...lo que llaman... ...una individualidad de clase. Que naturaliza... ...o que acepta... ...el carácter... ...estructural... ...de la soledad... ...de la desprotección. Frente a la intemperie... ...social... ...se despliegan ejercicios... ...de autoafirmación popular. ¿No? Hay personas que muestran... ...que resisten... ...que se pueden adaptar... ...que aguantan... ...que se reinventan... ...pero... ...siempre es basados... ...en la posición de virtudes... ...psicológicas personales. ...no... ...por pertenencia... ...a organizaciones... ...colectivas... ...no es porque lo pare el sindicato... ...sino porque... ...yo... ...me paré de manos... ...de tal jefe... ...que quería tal cosa. ¿Sí? Entonces... ...son esas capacidades... ...de resistencia... ...de resiliencia... ...de aprendizajes... ...más que de... ...organización colectiva. La otra... ...la otra... ...observación... ...que yo... ...inspiré... ...es... ...que... ...es cierto... ...que los gobiernos... ...de Marea Rosa... ...alentaron los procesos... ...de movilidad social ascendente. Probablemente... ...no fueron tan importantes... ...como... ...ellos dicen... ...de sí mismos... ...eh... ...y seguramente... ...no fueron tan radicales... ...como sus opositores... ...señaran... ...sobre el... ...sobre el particular. En todo caso... ...alentaron... ...financiaron... ...programas... ...eh... ...de... ...de diversas líneas... ...de... ...de política social... ...que le permitieron... ...a millones de personas... ...en el caso de Brasil... ...pasar de la extrema pobreza... ...a la pobreza. Pasar de no comer... ...normal. Pasar a tener... ...la certeza de que... ...alorando el día... ...y manáquil... ...lar becas... ...en algunos casos... ...el ingreso al mercado... ...formal... ...el mercado laboral... ...formal... ...las empleadas domésticas... ...en muchos casos... ...esa ampliación... ...de la ciudadanía social... ...se realizó a través... ...de la expansión... ...del mercado de bienes... ...y servicios... ...por tanto... ...el consumo de ciertos bienes... ...la posibilidad de viajar... ...o de vacaciones... ...o de acceder a ciertos consumos... ...empezó a politizarse... ...porque... ...empezó a ser entendido... ...como el resultado... ...de... ...un acceso... ...ilegítimo... ...un acceso financiado... ...por el Estado... ...a esos bienes... ...el propio consumo... ...aparece... ...aparece politizado... ...ciertos patrones de consumo... ...están dotados de legitimidad... ...y otros no... ...entonces... ...los consumos... ...ciertos consumos... ...estructurales... ...de bienes... ...están politizados... ...están dotados... ...como de ciertas... ...opciones existenciales... ...lo que señaló... ...el antropólogo... ...Pablo Semán... ...es que... ...esa estrategia de inclusión... ...basada en la ampliación del consumo... ...conduce a lo que se llama... ...un aplanamiento... ...de la estructura de premios... ...la serie de premios... ...disponibles... ...para quienes quieren consumir... ...está achatada... ...esto... ...resulta irritante... ...resultaba irritante... ...para quienes... ...no eran objeto de atención... ...por parte de las políticas públicas... ...una parte del voto a Trump... ...es de aquellos blancos... ...que entienden... ...que hay una... ...una población no blanca... ...que accede a bienes y servicios... ...que no le corresponden... ...¿no?... ...o que acceden a los mismos... ...de los que se acceden... ...con su trabajo... ...entonces... ...hay una parte de la... ...de la población... ...que se va a decantar... ...por opciones de derecha... ...en la cual... ...que tiene una cierta imagen... ...que tiene una convicción... ...de que poseen méritos... ...un esfuerzo... ...pero que no se traducen... ...a una serie de diferencias... ...de consumo... ...no se traduce en una escala... ...diferencial... ...de... ...ingreso... ...vergítimo respecto a otro grupo... ...hay un cierto achatamiento... ...es más simbólico... ...que objetivo... ...en todo caso... ...lo que ocurre... ...es que se frustra... ...el deseo de diferenciación... ...ojo quiero caer... ...en psicología... ...pero hay algo... ...efectivamente... ...en el proceso... ...de acercamiento... ...desde abajo... ...que genera muchísima tensión... ...que politiza... ...cierto... 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 ...eso en... ...episodios que hemos vivido... ...en Brasil... ...durante la década... ...de 10... ...con la aparición... ...en los aeropuertos... ...de personas... ...que nunca habían volado... ...no... ...y el objeto de burla... ...del cual eran... ...no... ...por parte de quienes... ...tenían a... ...a volar... ...como... ...parte de su patrimonio... ...cultural y... ...de clase... ...eh... ...la sensación... ...también de agravio... ...por la presencia de negros... ...en... ...universidades... ...o por la presencia... ...de indígenas... ...en el palacio... ...de quemado... ...de... ...Bolivia... ...y la sensación de que... ...una buena parte... ...de las estrategias... ...que se usaban... ...para diferenciarse... ...habían empezado a erosionarse... ...a... ...hacer algo... ...a mí me parece... ...eh... ...una buena parte... ...de... ...de las respuestas... ...a la pregunta... ...por el crecimiento electoral... ...y cultural... ...de las derechas... ...se explica... ...por las reacciones... ...de estos sectores sociales... ...que imaginan... ...que su suerte política... ...está más cercana... ...a la de... ...quienes... ...tienen más... ...y no a la de... ...quienes... ...tienen menos... ...son las que se sienten... ...amenazadas... ...por la expansión... ...del consumo... ...desde... ...abajo... ...por el hecho... ...de que la empleada... ...doméstica... ...combra el mismo lugar... ...una capa... ...con ganchos... ...más que ser un sentimiento miserable... ...deja de esperar... ...en términos políticos... ...yo creo que... ...todos estos fenómenos... ...produjeron variaciones... ...en las identidades... ...políticas... ...de capas... ...populares... ...y medias... ...y no sólo de las ideas... ...yo creo que hay algo... ...en las capas medias... ...y en ciertos sectores populares... ...eh... ...hay rechazo... ...la continuidad... ...de algunas... ...políticas públicas... ...que oportunamente... ...los habían beneficiado... ...que insisten... ...en la necesidad... ...de ubicar a cada uno... ...en su lugar... ...de restaurar... ...eh... ...las asignaciones... ...naturales... ...meritocráticas... ...objetivas... ...entonces... ...un deseo de... ...de restaurar... ...de reubicar... ...a cada uno... ...en su clase social... ...en su grupo étnico... ...y... ...eh... ...también en su rol en género... ...no... ...de ahí... ...el deseo de evacuar... ...a los indígenas... ...de... ...de la vida política... ...boliviana... ...a los afrodescendientes... ...de las universidades... ...en Brasil... ...a los beneficiarios... ...de ayuda social... ...del... ...del presupuesto... ...del presupuesto... ...argentino... ...no... ...no... ...creo que los gobiernos... ...de... ...de marea rosa... ...produjeron... ...innovaciones... ...sobre... ...tres aspectos... ...no todos... ...produjeron... ...sobre los tres aspectos... ...no... ...no... ...no tuvieron la misma importancia... ...tres... ...por lo menos... ...tres... ...tres... ...tres que yo creo que se repiten... ...primero es una mayor regulación... ...de la economía... ...bueno es... ...amenaza de mayor regulación... ...de la... ...de la economía... ...y algún distanciamiento... ...doctrinario... ...respecto de las orientaciones... ...de la economía... ...a veces era... ...a veces estaba... ...sobre sinfonizado... ...a veces... ...había alguna correlación... ...entre discurso... ...práctica... ...en segundo lugar... ...innovaciones... ...en materia de legislación... ...de familia... ...de identidad de género... ...a veces de consumo... ...de drogas... ...y en tercer lugar... ...políticas de memoria... ...y de reparación... ...de los crímenes... ...producidos durante las dictaduras... ...en el consumo... ...insisto... ...no todos tuvieron lo mismo... ...la cuestión de memoria... ...de la dictadura en Ecuador... ...no figuró... ...la cuestión de identidad de género... ...en Venezuela chavista... ...no figuró... ...en Guía... ...el nivel de distancia... ...respecto de la economía neoclásica... ...de los gobiernos... ...de la concertación en Chile... ...fue... ...un poco... ...pero... ...estos... ...parecen ser elementos... ...que es lo que las oposiciones... ...o sí... ...en los nuevos mercados... ...o de una manera rosa... ...reclaman... ...en el pleno del contexto... ...en el primer lugar... ...reestablación del intermarcado... ...en fin de la heterodoxia... ...aún cuando los intereses... ...cuando dominantes... ...apenas fueron rozados... ...de una forma agraria... ...de nada... ...hubo una imposición... ...una agravación... ...del capital financiero... ...nada... ...pero así todo... ...hay un reclamo... ...un poco histérico... ...eh... ...aquí me parece que... ...el peso de las anticipaciones... ...y de las proyecciones... ...eh... ...es más relevante... ...que el cálculo racional... ...sobre las medidas... ...efectivamente... ...tomadas... ...no quiere decir... ...que sea falso... ...deshonesto... ...sino que hay una dimensión... ...que es más identitaria... ...que monetaria... ...yo creo que... ...condenan toda política... ...social igualitaria... ...porque consideran... ...que es un mecanismo... ...intervencionista... ...es un mecanismo... ...injusto... ...que no descansa... ...en el reconocimiento... ...del mérito individual... ...que no está regulado... ...por el sistema... ...de premios y castigos... ...de las casas... ...en segundo lugar... ...respecto de la... ...innovación... ...en legislación... ...de familia... ...identidad de género... ...lo que hay... ...es un refuerzo... ...de las formas... ...de dominación patriarcal... ...la demanda... ...de mayor incidencia... ...de la religión... ...gestiones... ...públicas... ...gestiones de salud... ...en algunos casos... ...exigen... ...desmantelamiento... ...de la legislación... ...sobre... ...identidad de género... ...o matrimonio... ...contra... ...sexo... ...y aborto... ...enconados... ...con la educación... ...sexual... ...y contra... ...lo que dan... ...llamar... ...la... ...ideología de género... ...y en lo que respecta... ...al tercer punto... ...que es... ...políticas de... ...de memoria... ...y de reparación... ...de las dictaduras... ...lo... ...que yo encuentro... ...es... ...una recurrente... ...demanda... ...de memoria completa... ...cuando no... ...una glorificación... ...de la guerra... ...antisubersiva... ...como en el caso... ...de... ...Bolsonaro... ...Es... ...en... ...algunos casos... ...donde no tiene una... ...dicción tan identitaria... ...tan ideológica... ...lo que se hace... ...es considerar... ...una potencial... ...recreación... ...de algo de esto... ...den una clave... ...de estrategia... ...de mano dura... ...contra el natural... ...que necesita... ...pues... ...represión sin... ...de... ...que necesita... En el año pasado, Enzo Traverso escribió un artículo en el cual se preguntaba si las figuras de la extrema derecha que aparecieron en los últimos años son contrarrevolucionarios, cabe llamarlos de esta manera, y él sostiene que no, básicamente porque no hay contrarrevolucionarios sin revolucionarios, y lo que no hay desde hace mucho tiempo son revolucionarios, no tendría sentido el contrarrevolucionario, pero sobre todo porque esta derecha no desea reemplazar al orden medio federal, no desea desbordar las instituciones democráticas y fundar un orden político alternativo, en el sentido de que no es fascismo, no tiene esa perspectiva de futuro del fascismo, sino que en todo caso se ofrece como un garante más eficiente, autoritario, seguro de la dominación y de la revolución de un orden moral, social, económico, y de todo eso, supuestamente. Para terminar, parece innegar un giro de una buena parte de la sociedad, yendo al mundo popular, hacia un conservadurismo valórico, identitario. En Francia, donde nos tienen acostumbrados a la lotage entre derecha y extrema derecha. Pero hay un giro en la población hacia el conservadurismo en los valores, identidad, que no desea seguir la agenda progresista, está en contra de una ampliación de una agenda para la población del BTI, están a favor de la enfermedad de muerte, o de aportación de armas, o del límite más duro contra la migración, o contra la legalización. Hay propaganda, hay think tanks que van en eso, lo cual no quita que también sea una creencia honesta de una porción significativa de la población. Me parece que los triunfos electorales de las derechas, los triunfos culturales de las derechas en los últimos años, y el desinterés que hay por las fuerzas políticas y sindicales de izquierda que dicen representar a los sectores populares, que invitan a reflexionar sobre la desaparición del pueblo. La desaparición del pueblo, tal como fue imaginado por las izquierdas, tal como fue imaginado por el populismo, tal como fue imaginado por una fracción del catolicismo durante buena parte del siglo. Con ese pueblo, hoy heterogéneo, recientemente desintegrado, reintegrado en fracciones cada vez más pequeñas, sin autoconciencia, que ya no es interpelado de manera directa, que va a significar el estímulo permanente en fracas y tierras, o sin el caso de... Creo que introducir el término pueblo no sería más problema que soluciones, ¿no? El término pueblo es eminentemente polisémico, no podemos darle ningún tipo de contorno demográfico preciso. En todo caso, lo que yo diría es que esta desaparición simbólica del pueblo que estoy projetando, acompaña la desaparición física de ese pueblo desde los años 80. Se asociaba a los procesos de desindustrialización, a la fragmentación social, a la pauperización, al desempleo estructural y a la informalidad. Entonces, el proceso de descomposición del mundo obrero en múltiples identidades, ¿no? Aquella estructura social más sólida, con ligazones recurrentes entre pertenencia de clase y política, donde uno podría decir, bueno, decime cuánto gana, y voy a decir qué es lo que va a votar. Uno podría suponer que dos personas que entraban a la misma hora a trabajar en una misma fábrica, iban a votar lo mismo. Hoy no habitamos eso. No habitamos. Era aquella estructura social más sólida, donde uno tenía vínculos más directos, permanentes, entre pertenencia de clase y orientación electoral. Hoy, en realidad, dio paso a una estructura social en la cual la identidad política se define más por el consumo, por el impacto de los medios, de las redes sociales digitales, y también por causas que no están asociadas a la pertenencia de clase. Los movimientos sociales, identidades religiosas, causas de otras instituciones naturales. Para terminar, lo que podría preguntar es, si estos últimos triunfos de las derechas pueden significar que hoy en día no existe más ese pueblo al que la izquierda le hablaba, con el que tenía cifradas sus esperanzas. El tiempo nos dirá si estamos ante el fin del pueblo. Si acaso coexistirán dos pueblos, pensando en Brasil, el domingo en Brasil, o si, por el contrario, hoy hay un pueblo de derecha, un pueblo común. Luego, en los años 90, dispuesto a apoyar soluciones autoritarias y neoliberales. Gracias. 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 Gracias, Ernesto. Y, entonces, voy a ceder la palabra a un invitado de Paco Chabuta, quien es profesor del Departamento de Historia de la Universidad Federal de Minas Geráez, e investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico. Especialista en el estudio de la última dictadura brasileña y de las diversas corrientes de anticomunismo en el siglo XX. Es presidente de la Asociación Nacional de Estudios Universitarios de Historia, es integrante del grupo de trabajo de CLACSO, Derechas Contemporáneas, y cada una firma clases, presidente de Ernesto, precisamente. Es autor de numerosos libros y artículos publicados en varios países, entre los trabajos más destacados que podemos mencionar de él, está en Guardia contra el Peligro Rojo, el anticomunismo en Brasil, en 1917-1964, y las universidades y el régimen militar, Ciudad de la 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 Ciudad de Italia, y la Universidad de la Ciudad 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 de la de Brasil. Hoy es muy especial para no decir muy tenso para mí, muy difícil, un tiempo muy apasionante por la elección del próximo domingo. Estaré presente por salir de aquí el sábado para votar e incluso para llevar a mi mamá de 88 para votar también, que necesitamos de todos y de todas. Entonces, la idea es ofrecerles una mirada sobre estos 20 años en Brasil con el intento de ayudarlos a comprender lo que pasa hoy en Brasil y que en realidad una gran polarización entre el petismo y el bolsonarismo, pero en verdad hay más anti-petismo y anti-bolsonarismo. Este conflicto de políticos en Brasil, claro, hace parte de este acceso global, de acceso de derechos de la parte que tiene razones que conectan con este contexto real, pero también hay más peculiaridades y singularidades que no importa comentar. Por ejemplo, por qué en Brasil los militares siguen tan influyentes, a diferencia de otros países. Son cuestiones que intentan enfrentar a los historiadores. Por eso voy a concentrar estas peculiaridades de Brasil. Bueno, para comprender esto, me pareció que valdría la pena comentar un poco sobre periodos del final del siglo XX, que vivimos un proceso de democratización, aparente superación de la dictadura militar que gobernó el país entre 64 y 85. En el caso de Brasil hubo una lenta transición para salir de la dictadura, una transición que empezó a mediados de los 70, pero sobre todo en los 79. Una transición marcada por presiones de los movimientos sociales que han sido muy importantes, sobre todo en los obreros urbanos, los sindicatos urbanos, pero también en los movimientos campesinos. Hemos sido el movimiento de los sin tierra que empezó a organizarse fines de los 70, en el siglo de los 80. Los movimientos indígenas de Brasil que también se organizaron efectivamente durante la dictadura. El movimiento de los negros que se reorganizó medio de la dictadura. Entonces hubo presiones muy importantes de este movimiento social por la democratización. Pero al mismo tiempo hubo tendencias de acomodación de acuerdos de los Estados Unidos, involucrando las delitos militares, empresariales, judiciarias, la gran liga, grandes medios que han acordado la salida de la dictadura. Estamos muy transicional, muy transaccional, sin ruptura, grandes conflictos. Esto es muy importante para comprender lo que pasamos bien. La relación de los partidos de Brasil ha sido marcada por conflictos, pero por muchos, muchos acuerdos que han permitido que los militares de Brasil salieran del poder intactos. Intactos como institución, como corporación. Intactos sin procesos judiciarios contra los militares. Y también con un prestigio social, básicamente. Intactos vinieron a ser una institución muy respetada en Brasil hasta hoy. Entonces, los movimientos sociales se incrementaron, y de ahí está Lula, que se tornó un liderazgo nacional porque estaba en el centro de la industria más importante de Brasil, como un liderazgo obrero, que comandó, organizó la fundación de este partido de los trabajadores. En principio, para muchos no parecía que tenía tanto futuro así porque tenían una transición más fuerte en Brasil de los comunistas y los comunistas, que llamamos de trabajistas y los laboristas. Pero con el paso del tiempo, el PT ocupó la posición del más importante partido de la izquierda, partido hegemónico de la izquierda, y tuvo una gran importancia en el proceso de democratización, de la constitución. Aunque el PT a veces estaba en el centro de la izquierda, el PT tuvo una relación así un poco ambigua con la constitución democrática en el centro de la izquierda. Es decir, un gran marco de la democratización. El PT, el partido, aceptó la constitución y ofreció gran contribución por la constitución, pero al mismo tiempo criticó algunos aspectos de la constitución que hubo un movimiento del partido. Defendía que no se firmara la constitución porque no estaba suficientemente progresista. De todas maneras, esta constitución es un marco institucional que tenemos hasta hoy y que las derechas empezaron a luchar contra esta constitución desde el principio, desde los años 90. Los principales partidos que han centrado en el debate político desde los años 80 hasta hoy han sido el propio PT. En el centro del espectro político, el partido PSDB de Fernando Henrique Cardoso, el ex presidente. Y un otro partido, el movimiento democrático del presidente, el partido de oposición a la dictadura militar. Y con el paso del tiempo se ha cambiado más al centro y hoy sería más centro derecha que el centro. Bueno, esos tres partidos han sido los políticos. Lo más importante es el comandante del sistema político desde la constitución, aunque en la primera elección presidencial de hecho que tuvimos en 1989, pueblo elegió un candidato de derecha sin partido político. Todo dinero ganó las elecciones contra Lula en la segunda vuelta electoral. Y eso es muy importante para destacar porque, de alguna manera, Córdoba es una especie de Bolsonaro a banda eléctrica. O populista de derecha, a quien no le importan los partidos, y a quien la población aceptó votar. Y por razones parecidas que votan por Bolsonaro, por ver en Póla de Belo, el liderazgo que derrotaría a las izquierdas. Entonces, mismo en este proceso de democracia social de Brasil, con bastante participación popular, la derecha tenía una fuerza muy elegante, aunque no tan bien organizada en términos partidarios. Bueno, esto entonces es para comentar sobre la debilidad del sistema de partidos en Brasil, y destacar que discursos derechistas y anti-discretistas tenían gran potencial de movilización hasta el bastante tiempo. importante. La debilidad de los partidos, que tienen que ver con el débil interés popular de los partidos en Brasil, ha abogado grandes dificultades para todos los presidentes electos en Brasil desde 1989, ya que es una regla general en Brasil, que los presidentes ganan con más o menos 50% de votos, pero su propio partido alcanza el máximo 20% de posiciones en la Cámara de Diputados. Y esto es una tremenda dificultad para los presidentes de izquierda o de derecha, porque es, bueno, la fuerza a hacer un acuerdo con los parlamentarios del centro. Brasil es una institución informal, liderando la derecha, muy oportunista, muy fisiológica, que puede aliarse con la izquierda como si se alian con Lula o Rima, y puede aliarse con la extrema derecha como hoy. Por eso que es sido común los arreglos corruptos de muchos presidente para alcanzar la mayoría de congresos, ya que ni siempre la ideología de compromiso político es suficiente para convencer diputados a apoyar a los presidentes. Los cientistas políticos en Brasil llamaron a este sistema de presidencialismo de coalición, para explicar por qué los presidentes, en tantas dificultades, deben tener un sólido apoyo parlamentario. Otro tema claro en estos años del fin de la dictadura y la democratización es el tema de la crisis económica, sobre todo de la hiperinflación predada en la dictadura, que se tornó un gran tema político. El primer presidente, Enrique Cardoso, que se elevió en 1994, ganó mucho prestigio popular por haber ordenado un plan de control de la inflación, que sigue a marchar hasta hoy, la inflación en Brasil más o menos controlada. Pero al mismo tiempo esto provocó la lenta desindustrialización de Brasil desde el final de los años 90, debido a las estrategias para activar la inflación, estrategias de cumplir los intereses bancarios elevados y de abrir un poco la economía para la importación. O sea, neoliberalismo, pero con carroso neoliberalismo fue ahí como así, un poco blanco, no tan radicado así, pero controló la inflación con el gusto de provocar una lenta desindustrialización del país, que PT no fue capaz de cambiar esta tendencia debido a la necesidad de mantener a la inflación baja. PT llegó al poder en 2003 con Lula, con la promesa de un gobierno más simpático a la demanda monetaria, en mi ámbito, más de parte. Bueno, Lula entregó mucho lo que prometió políticas de incremento de los socios políticas de becas sociales, que en aquel momento enfrentaban muchas críticas de la derecha, que hoy son más o menos incorporadas cuando Bolsonaro o Aña intentó apoderarse, apropiarse de estas políticas de becas que plantó Lula-PT en el principio del siglo XXI. El gobierno de Lula, los dos gobiernos de Lula, han presidido un boom económico en Brasilia con un incremento promedio de 4% del PBI, los 8 años de Lula, que provocó una casi euforia de sensación de incremento económico y que tornó Lula extremamente popular en aquellos años. Salió de gobierno con un nivel de aceptación popular de casi 90%. Y con eso, podría elegir a cualquier uno. Y podría haber intentado, como les había sugerido, con una especie de chave de cambiar el sistema constitucional para mantenerse en poder. Pero Lula, la mayoría de PT, no aceptó esas sugerencias que hicieron en las elecciones. y ganó PT con Dilma Rousseff, que no era una persona conocida públicamente, era más una técnica. Poca experiencia política. Y eso le costó muchísimo, esta poca experiencia política. tenía experiencia como militante de los movimientos armados de los 70, pero no como liderazgo político. Este gran boom económico de Lula, los críticos dicen que ha sido solamente suerte por el contexto internacional, el boom de commodities. Pero eso no es una avaliación imprecisa, porque la economía de Brasil se incrementó en un nivel más elevado del promedio del global. Y además, el que permitió el incremento en Brasil no ha sido solamente exportación para China, pero también esta política de distribución de renda, que ha provocado un incremento en el mercado de consumo en Brasil, con efecto benéfico para varios sectores económicos. Por la Lula, aunque Lula presidió a un gobierno que, si podemos llamar un gobierno que todo gobernaba, que ganaba los empresarios, el gobierno, evitar un conflicto, es un gobierno que intentó evitar conflictos. Pero al fin, la derecha se radicalizó de cualquier manera. Bueno, los adversarios del PT intentaron destruirlo politicamente con investigaciones, con acusaciones de corrupción contra el partido. Esto empezó en 2005, con el primer gran escándalo que se llamaba, se llamó de mensalón, porque se atusó a PT de pagar la derecha para apoiar el partido, pagar pagos mensuales. Esto ha sido juzgado. Dos liderados muy importantes de PT han sido condenados a cárcel por eso, y varios diputados de derecha también. Pero la Lula se llamó de atacar, puede ser porque la economía del país estaba respetando, tan rápidamente, que las distintas empresarias fueron depresadas que no valía la pena atacar. Pero ahí estaba lo que se llama un proyecto de desestabilización del partido. No estoy despatizando que es un proyecto de desestabilización porque las acusaciones contra el PT podrían ser aplicadas a todos los partidos de los gobiernos anteriores que no han sido investigados, pero en caso de PT, las delictas judiciales lo atacaron o golpearon con un observo ideológico que hoy es muy evidente. Por ejemplo, el juez que condenó a Lula aceptó ser ministro de Bolsonaro y hoy está al lado de Bolsonaro y hace propaganda con Bolsonaro a utilizar el tema de la corrupción contra PT. Su condenación de Lula ha sido cancelada, ha sido cancelada por la Suprema Corte debido a la manipulación del sistema judicial por ese juez Sergio Moro. Bueno, entonces, las derechas empezaron a organizarse más en Brasil en principios del siglo XXI, parte como una reacción a los gobiernos del PT. Varios grupos se organizaron o se incrementaron en este periodo, tales neoliberales, fascistas, tal, miembros de la dictadura. Empezó también ya un proyecto, el grupo, crear grupos de nuevas redes sociales, TIDEL, ORBITRO y otras después, para hacer la divulgación de valores de derecha, senadores, neoliberales y, sobre todo, anti-esquietistas. Empezaron a construir discursos, conectando a PT al comunismo histórico. Por este grupo circulaba ya el deputado, el entonces diputado general Raíl Bolsonaro, muy poco conocido en el país porque se consideraba un tipo así, un poco exótico, decía cosas absurdas. Bueno, este se tornó nuestro presidente. En aquel tiempo, bueno, en principios del siglo XX, el principal adversario electoral de PT continuó, mantuvo el partido de Carlos, el PSDB, que ocupaba una oposición de centro, centro-derecho, pero que respetaba las elecciones del sistema republicano, y aceptó seguida la derrota para PT, que el ganó cuatro elecciones seguidas con Lula, dos veces de Dilma Rousseff, por dos veces. En 2014, después de la última derrota del PSDB, con una margen muy corta entre Dilma Rousseff y el candidato del PSDB, en esta ocasión, parte del PSDB tomaron la decisión de desestabilizar el gobierno de Lula Rousseff, con una campaña muy crítica de esta presidenta, que, bueno, se conectó con otras otras cosas que estaban avanzadas en Brasil. Por ejemplo, la crisis económica que empezó a fin del primer mandato de Dilma Rousseff, lo que sacaba la junta que debía perder con los adversarios, la idea que, bueno, son más o menos de la izquierda, pero entregan un gran incremento económico, y esto aplacaba un poco la insatisfacción de muchos sectores como PT. Cuando empezó la crisis económica, este trunfo que ya no había, y ahí la resistencia o la recusa al PT se incrementó dentro de la derecha. Además, ahí también estaba presente el operativo Lava Rápido de Sergio Moro, que los grandes medios han ayudado a divulgar las publicaciones, sobre todo contra Petrobras, las acusaciones de corrupción de varios tipos. Y esto provocó una reacción contra PT, más una vez con la acusación de que la izquierda es corrupta con la gestión pública. Y, más una vez, las acusaciones contra PT se podrían hacer contra todos los otros partidos. No hay ningún vicio de que PT ha sido más corrupto que nadie, incluso porque con el avance de las investigaciones se tornó muy claro que todos los partidos estaban involucrados. Y los liderazgos más comprometidos con la corrupción eran más de otros partidos que PT, partidos aliados del gobierno de PT. Y el otro grande tema ahí en ese momento es el incremento de los grupos religiosos, moralistas, observadores, que ya estaban a atacar el gobierno desde el principio, pero esta crítica moral se implementaba a partir del gobierno de Dilma Rousseff, sobre todo con críticas sobre el tema del casamiento de homosexuales, de la educación sexual en las escuelas, el tema un poco fantasmatórico de la ideología de género, y otras cosas más, un poco más absurdas de que se acusó a PT. Pero lo más sencillo es pensar que todos los cambios de comportamiento tienen que ver con la izquierda, y no que sea un proceso global de cambio de comportamiento. no tiene la izquierda tanto a ver con eso. Pero es verdad que los gobiernos de PT han sido más receptivos a propuestas legislativas y judiciarias en favor de la alta libertad, más progresista en términos de comportamientos. Bueno, ahí también se incrementaron los discursos contra la izquierda en general, contra el comunismo, el tema de que PT estaba aparte de una conspiración latinoamericana de izquierda que involucraba el polivariadismo, el kirchnerismo, un tema que a la derecha del Brasil le gusta mucho, el polo de São Paulo, que para ellos es una especie de, como de los grupos de derecha, y esto todo entonces construyó un contexto más favorable a la aprobación de impeachment, como se aprobó el impeachment de Rousseff. Algo que sería muy improbable en otros contextos, pero se creó las condiciones políticas, porque de hecho los impeachment son siempre procesos políticos, pero en este caso más a un político, porque las acusaciones contra Dilma Rousseff son acusaciones muy tontas, la acusación, si les interesa les explico después, pero es un crimi que no es un crimi de hecho, es una acusación de manipulación de datos presupuestarios, pero no de deviación de recursos para la corrupción. El tema es que se creó una opinión pública en Brasil muy favorable al impeachment, encuestas decían que 60-65% estaban a favor del impeachment, y esto marcó la presión de las medias, de los medios, regó a los diputados la aprobación del impeachment. También las debilidades del gobierno de Dilma Rousseff, que no fueron muy capables de defenderse en este proceso. Esto todo junto con la delegitación de la opinión que se implementa en el paso del tiempo, y esta delegitación implica casi tres opciones de los partidos tradicionales, todos los partidos de derechos tradicionales, las investigaciones y conclusiones que se han demostrado a los diputados de los diputados en el caso del país, y se han revelado varias y tantas veces, que se llama Aécio Neves, pero jamás lo juzgaron por que tienen protecciones en el dictario, en el dictario. El vicepresidente de la Rousseff que se envió al poder por impeachment. En pocos meses se presentaron varias denuncias muy graves como esta. Entonces, mucha gente en Brasil empezó a encarar el sistema político como todo rojo, podre, todo ladrón. Y esto entonces es que ayudó bastante el incremento del bolsonarismo. Bolsonaro se presentó como alguien antisistémico, alguien limpio, que jamás había gobernado. Poderíamos acrecentar un diputado que jamás aprobó ninguna ley, un diputado muy irrelevante, y esto le ayudó a presentarse como tipo antisistema, una novedad, algo que es disponible para cambiar todo, para enfrentarse con los corruptos y con los izquierdistas. Entonces, ahí hay un desbloqueamiento de la derecha, dirección a la derecha, a la extrema derecha. Gente que votaba siempre por los partidos que están en el país donde resultaron, que estaban, y otros partidos también. Estos partidos eran casi desvalescidos, que el partido de Fernando Víctor Cabrera es electo 12 estados federales en una Cámara que tiene 500, casi un estado así de destitución. Es posible que lo re-reglícen con una, hagan algún tipo de fusión con otros partidos del centro, pero el bolsonarismo entonces se ha apropiado de todas las derechas, las derechas liberales, conservadoras, de todo tipo. Pero el PT se mantuvo como un partido muy importante, en parte porque mucha gente encaró al PT como el único capaz de enfrentarse con el bolsonarismo, de pelear con el bolsonarismo, sobre todo en las elecciones de 2018. El PT se presentó como el mejor enemigo de Bolsonaro. Vimos que Lula decidió condenar a prisión, por eso destacaron de la elección. Parece que si Lula disputaba las elecciones de 2018 y ganaba de Bolsonaro, puede ser, no hay ninguna certeza. Cuando le condenaron a Lula, las encuestas contraron que Lula tiene que ser parecido y pobre. En cuanto a Bolsonaro en el año 2015, sabemos hoy que mucha gente que votaría por Lula votó por Bolsonaro y no por el candidato del PT. Y yo mismo conocía mucho. Por eso no me importa tanto. Entendé que había su voto y... Una vez en el río, en el taxi, durante las elecciones, pregunté a Lula, por qué votar. Por qué votar? Por votar a Bolsonaro. Si gustaría votar por Lula, no costar a Lula. A él le contesté, pero mira, el candidato de Lula es otro, es de Atal. No, es de Atal, no voto, no es de Atal. O es por Bolsonaro. Y él dice, Bolsonaro es el enemigo de Lula, completamente enemigo. Por eso no me importa tanto. Hay muchos casos. Eso está estatísticamente comprobado. Que hay un grupo importante que votó por Bolsonaro. Sería votado por Lula. Bueno, esto para decir que los votos de Lula no son todos votos de izquierda. Si bien lejos. Votos de izquierda en Brasil deben estar entre 20, 25% o más o menos. Los otros son gente de todo tipo que vota por Lula. A veces se usa por una cuestión identitaria, pero la identidad regional. Porque Lula se identifica como alguien de la parte nordeste de Brasil. En el nordeste de Brasil Lula tuvo casi 70% de los votos. En cuanto a Bolsonaro tuvo 70% de los votos de los evangélicos, de los protestantes. Lula tuvo 70% de los nordestinos. Bueno, el bolsonarismo entonces implica esta alianza entre varios grupos de derecha. Desde fascistas, efectivamente, hasta monarquistas. Hoy tenemos monarquistas que sueñan con el retorno de la monarquía en Brasil. Y esta, de verdad, es un poco, pero es parte de este giro a la derecha. Esos son, sobretudo, gente de clase media, clase media superior. Los religiosos conservadores, sobretudo evangélicos, pero algunos católicos también. Empresarios neoliberales, índios corporativos neoliberales. Los militares y los policías nostálvicos de la dictadura. El llamado agronegócio en Brasil, que hoy es el sector económico más importante. Los productores y exportadores de gramos, de carne para China. Bueno, también los matistas. Está muy claro que Bolsonaro trae votos de hombres más viejos, con valores matistas. Y Bolsonaro tiene bastantes dificultades con el grupo de mujeres. Aunque alcance mucho voto de mujeres evangélicas, que son mujeres pobres. Y ahí se dividen entre votar por sus valores y por iglesia, o votar como pobres. Y ahí están las dos organizaturas intentando luchar por estos pobres. Bueno, al principio, en 2018, mucha gente pensaba que Bolsonaro no alcanzaría para ganar. Y le probó Iván Galena, que en el evento del coloquio de derechas en agosto de 2018, conversaron y hablaban sobre esto. Bolsonaro en aquel momento tenía más o menos 20% de intención de voto. Y esto ya me asustaba porque Bolsonaro ya había traspasado las extremas derechas históricas. Tuvimos un candidato fascista en los años 50, que alcanzó 8% más o menos. Un candidato de extrema derecha en los años 190, que alcanzó por ahí también 8 o 7. Y cuando Bolsonaro pasó de 10 a 15, ahí estaba claro, algo está pasando. Ahí hay algo de nuevo ahí. Y Bolsonaro, bueno, después de la acutillada contra Bolsonaro en septiembre, en septiembre de 2018, dando más tiempo de voto. Y con una campaña con muchas, efectos de la red, de utilización de la nueva red social muy eficiente, muy moral y antiético, pero tremendamente eficiente. Algo que las izquierdas no comprenderon inicialmente siempre. Las izquierdas se comportaron como las izquierdas. Hicieron una campaña con parte de más ideas, proyectos y movilizaciones. En las calles. 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 Aunque Bolsonaro a veces lleva gente a las calles. Sobre todo gente de clases medias, como algunos. O populares, pero sobre todo clases medias de empresarios. Bueno, no hay necesidad de hablar sobre el gobierno Bolsonaro, me parece. Solamente un resumen. La militarización del Estado de Brasil no es más que en la dictadura. Hay más militares en posiciones de gobierno hoy que en la dictadura. Ya se perdió la cuenta. Cien mil o ocho mil. Un intento de la criminalización de la educación. Por ejemplo, un proyecto de escuelas cívico-militares que tienen bolsonaristas. Que han alcanzado, me parece, 300 de todas las escuelas han aceptado este programa cívico-militar. La destrucción de los controles ambientales. El incremento de la destrucción de floresta, de mineración en Amazonia. Fue muy grave en este sector. Y ahí, claro que entre los bolsonaristas más entusiásticos están los empresarios de este sector. Que explotan Amazonia en la naturaleza de manera general. La guerra cultural, religiosa de Bolsonaro. Intentos de enfrentarse, tocarse con la Suprema Corte. Esto ya es principio del gobierno de Bolsonaro. Estaba claro que tenía un proyecto de escuelas. La guerra cultural. Tienen varios ataques. Y, gracias a ellos. Ayer, un político bolsonarista atiró en la Policía Federal que envió a la Suprema Corte para arrestarlo. Una serie de acusaciones del trigo. Sacó un fusil metralheta. Tiró a los policías. Envió, chugó dos granadas. Y, bueno, esto provocó una conmoción que esperamos que va a pedir a Bolsonaro de ganar las elecciones. Porque estos votos indecisos todavía hoy, que son más o menos 5%. Había temor que la mayoría votaban por Bolsonaro. Estos últimos eventos sirven para que mucha gente no voten a Bolsonaro. No tenemos ninguna aseguranza así. Otras cosas así se pasaron y el voto por Bolsonaro no cambió nada. Muchas declaraciones así, muy graves. Una declaración, por ejemplo, que se puede interpretar como pedófila. No sé si la oíran. Esto no tuvo ningún efecto electoral o constitucional. No se puede decir que lo que pasó ayer también lo tengan. Que estamos todos agarrando en todo esto. Todo lo que aparece, todas las posibilidades. Entonces, para terminar, me parece que esta fuerza de Bolsonaro déficit. Conecta así con lo que comentó Ernesto. Hay factores ahí que son globales. Está Bolsonaro ahí. Pero en caso de Bolsonaro, está presente la máquina militar por traje de Bolsonaro. que incluso han sido los militares que han preparado la candidatura a Bolsonaro. Y hasta hoy le demolicían con cosas. Incluso con estrategias de información, de desinformación. Este apoyo de los conservadores, varios tipos, sobre todo religiosos. En este punto, Brasil, me parece que está... Bueno, es muy peculiar en comparación con otros países de América Latina. La importancia de la población evangélica. Los nuevos efectos de costados que hoy son casi 40% de la población. Esto tuvo un impacto electoral enorme. Porque 70% votan por Bolsonaro. Y ahí están incluidos los pobres. En otro contexto, podrían votar en otra dirección. Aunque Lula siga manteniendo la mayoría de los pobres, la gente que ganan acceso a su salario mínimo. En Europa, un poco más de 60% votaron por público. El Bolsonaro es el más típico. El Bolsonaro es el más raíz. Es decir, el Bolsonaro es la clase media. Tienen los empresarios de grandes circunstancias. Esos son los más políticos. El Bolsonaro es salvo. Y los evangélicos, más radicales, enfrentados a otros. Estos son los avizados también. Para cerrar, el escenario político con Bolsonaro es tan grave. En torno a Lula se juntaron varios antiguos aniversarios. Todos estos aniversarios de centro derecha liberal contra Lula, están apoyando a Lula. Incluso gente con quien... Bueno, es su vice presidente. Es un tipo con quien enfrentóse en las elecciones de 2010. No, 2016. Alckmin. José María Alckmin. Y varios otros lo apoyan. Aunque su capacidad de atraer votos es muy cuestionable, porque estos votos de centro derecha, allá del BISD, que están todos posicionados. Pero simbólicamente es muy importante, porque nosotros... Es muy fuerte la sensación de que... Todos los grupos políticos involucrados con la democratización del Brasil, y con la constitución del PTU, está hoy con Lula. De manera que ese Bolsonaro gana las elecciones. Eso significa la derrota simbólica y efectiva de la democratización del país en los años 80 y 90. Y, probablemente, el principio de algún tipo de gobierno autoritario y liberal, semi-dictatorial, muy probable es un retorno a la dictadura de los 60-70, pero seguramente algo más autoritario va a venir ahí. En los próximos años, el impacto en América Latina, en otras partes del mundo será tremendo. De manera que, puede volver el Rodrigo, con muchas gracias, y muchas gracias también. Bueno, gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, ojalá que gane tu candidato. Este... Tenemos suficiente tiempo para pasar a hacer comentarios, preguntas. Les pediría, bueno, pues que digan tu nombre, y que formulen algún comentario, alguna pregunta a los comienzos. O a... este... Ernesto como a Rodríguez. No sé quién quisiera... ¿sabes? Buenas tardes. Soy de... maestría en Sociología Política. Y... la pregunta ocupa hacia... el tema de Brasil. Y que... hace poco, última noticia, creo que... o sea, varios periódicos como digitales han estado manejando el hecho de... que... de que la camisa de fútbol de la selección brasileña, está como... representando... esta... ¿no? Y no necesariamente... con una tendencia sin izquierda, sino... más fácil lo que significa el futuro para el pueblo brasileño, ¿no? Entonces, un poco... me gustaría saber... o... como en esta pregunta, ¿qué tanto significó como para los gobiernos de Brasil? ¿Qué haya sido... del mundial hace... unos años? ¿Y cómo esto intervino como en todas las disputas que vieron políticas dentro... del país... de Brasil? ¿Y cómo esto... no sé si cambió, ¿qué significó... en... que la camiseta, pues, fuese un estándar... un símbolo de la derecha... eh... y eso es muy interesante... eh... bueno, muy triste también, sí... los brasileños... y que... hoy... miramos a los... nacionales... una sensación de... un poco... por la apropiación de la... 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 hay muchas casas... de la... 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 de la De la Seleción en Brasil, y... la camiseta es un tema nuevo, porque la bandera y los colores... verde... amarillo, a la derecha de os 60 ya... no 40 también... ya la utilizaban. Esta consigna. Verde amarillo contra el rojo... ya existieron los 40, la consigna de que el resto de bandera vende amarilla jamás será cruzado esto es bien antiguo, en la derecha yo voy a dar en el Perú pero el tema de la camiseta no es el número que no lo utilizaba y ahí es un tema para intentar explicar yo tengo una idea bueno, la mujer en Brasil que se posonarizó son personas de clase media para mucha gente el fútbol de Brasil es una cuestión identitaria es decir, la experiencia de irse a un estado de fútbol de cantar, del char es una experiencia de acción pública muy importante para mucha gente bueno, casi para toda la gente de Brasil y ahí puede ser que algunos liderados de derechas conectaron la acción pública de derecha con el acto de irse al fútbol de charla de la selección del país y ahí la camiseta que es un símbolo patricismo patricismo personalista pero también como una especie de ritual eh 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 de la acción pública salirse de casa con la camiseta para representar algo eso ya apareció antes de Bolsonaro eso se presentó en las elecciones de 2014 en que mucha gente utilizó la camiseta para votar contra el PT que ian se incluso a votar sacaban las camisetas sacaban las camisetas sacaban las camisetas y votaban contra los que estaban de terror entonces Bolsonaro ya se ya encontró esto en constitución y me parece que el silogo masonero se no planeado si pero que en poco tiempo bastante componente la autoriza para mostrarse el tanto de la patria que es muy triste para nosotros que hinchamos por Brasil la verdad que Bolsonaro perca la elección por eso también que en noviembre podremos hinchar por Brasil sin constrenimiento hay ejercicios de de discusión y de aportación porque en situaciones en actos hay gente que va con la camiseta azul de Brasil es igual la alternativa yo soy brasileño pero de otra manera y a su vez hay un montón de personas que van con la camiseta amarilla en 13 atrás que es el número histórico del bebé y a veces comportamos así con o sea que se jodan pero aquí la gente está ya acostumbrada a tirar la camiseta e identificar a los dos hombres está muy interesante eso de la apropiación de los símbolos nacionales ¿no? porque yo creo la percepción de la situación en México es una disputa de nacionalismo de la derecha y como uno se quiere posicionar como un partido nacional nacionalista es interesante que en México el PRI promocionario emanado el PNF el PNF se apropia de los problemas de la bandera que hoy día en las boletas centrales se ha identificado con la bandera de México mucha gente no tiene una formación política y opta por votar contra la bandera nacional ¿no? y antiguamente bueno el Partido Comunista estuvo proscrito en una época y luego apareció las boletas pero es la hoz y el martillo es una simbología ajena ¿no? es que invita más al rechazo que a entonces es muy interesante cómo se posiciona y en ese sentido funciona también la historia ¿no? cómo posicionarse de los símbolos nacionales ¿no? y ya es una disputa que se dio la izquierda y de los héroes de la nación el PRI era el heredero de todos esos héroes y se dio una disputa desde los años yo diría por haberse significado esos héroes de vincularlos a las causas sobre todo los héroes los personajes principales emanados de la producción mexicana no son del PRI bien quisiera escuchar algún comentario o alguna pregunta tu nombre bueno bueno yo soy de Mora a mi tengo una pregunta muchas gracias por las oferencias necesarias por gente no sé creo que es necesitarme un poco pensar en el inicio de yo de el pueblo que hizo una revolución porque no quería que cambiaran las cosas como que apela un poco a esta idea de por qué están emergiendo grupos que no quieren que las cosas cambien o que no no entonces mi pregunta o sea la respuesta y lo sigue empezando que ofrecen poner en la categoría de nueva derecha es decir por qué es nuevo lo que está sucediendo aparte de de lo que ya mencionaba los psicólogos las redes sociales también es un factor muy interesante en nuestro pero tengo una intención de marcar cuándo acabó cuándo se lo empieza pero encima mismo que o sea es que fomentan la pera la que nunca terminaron de de la dictadura entonces así que queda hay que quitar bueno bueno gracias Débora por la pregunta y eso por lo más más final del comentario de Womack yo sé que hace dos años volvieron a traducir porque parece ser que el productor hizo hizo más más lo que quiso el Womack nunca quiso decir el Womack más más cercano en el tiempo ya no es el Womack anticapitalista de los 70 ¿no? en todo caso lo que queda es la idea de qué tiene que ver la derecha con cambio o si la derecha tiene que ser pensada realmente siempre como las fuerzas contrarias al cambio o si podemos identificar las fuerzas también hay cambios que son de derecha bueno derechas como fuerzas que están dispuestas a tolerar ciertos cambios en la medida en la que se dan a cierta velocidad con ciertas garantías hay una serie de instituciones que son teóricas pero que también son teóricas respecto a la cuestión de nuevas derechas yo creo que a lo largo del siglo XX tuvimos dos nuevas derechas y ahora debemos mostrar la primera o la segunda del siglo XX por lo tanto siempre han habido nuevas podría decir que hay una tradición de que haya nuevas una paradójica tradición de que haya nuevas que dice un poco respecto de la autoimagen también dice un poco respecto del mercado académico y de la voluntad de acuñar un término que te permita posicionarte y venderte bueno tu mercadería geográfica no o politológica eh el nombre es el que tiene diferencia operativa de que es lo que hace que sea nuevo y ahí me parece que la respuesta en parte va a provenir de un análisis histórico porque lo que hace que sea nuevo tiene que ver con la definición de sus enemigos cual es la alteridad la nueva derecha neoliberal de los 70 80 es nueva porque define como su enemigo al geinecianismo o al sepalismo por ejemplo si es algo que obviamente en los 30 no existía o en el siglo XX no existía la manera de eso si en los 80 si se identificaba el sepalismo como la bestia negra si eh en los años en los años 2010 y en la actualidad yo creo que la bestia negra es es el bolivarianismo es es el conjunto de los gobiernos de María Rosa y algunas de estas políticas de identidad de género la voluntad regular del mercado las condenas menos al vivo a la dictadura entonces me parece que la novedad tiene que ver con la identificación de cuáles son sus agendas cuáles son sus decisiones cuáles son sus enemigos ahí me parece que eso que tiene alguna utilidad el análisis el análisis histórico para pensar las derechas no sólo en relación con la las derechas no sólo como la alteridad de las derechas sino a las derechas como algo que eh prosigue algo que es posterior a unos gobiernos con los que no se identifican entonces no sólo es lo opuesto sino que es lo posterior entonces te organiza no sólo en términos del arco ideológico sino en términos de un recorrido histórico y eso le da mayor mayor dinamismo que si fuera una oposición meramente biológica si alguien más si poco hola yo me llamo Diego eh es que tuve que anotar la pregunta yo vengo de Saltillo y allá tenemos es el norte del país y allá tenemos como la impresión de que la población no tiene mucha formación política mi impresión entonces ante eso cómo combatir resistir de ahora ahora que nos mencionaba usted doctor que ahora el domingo que van a haber las elecciones entonces no hay que quedarse callados hay que intentar hacer el traje de votos o sea el jugueteo y todo eso nosotros que somos pues bueno yo también soy de la ministra de sociología política y nosotros que tenemos las herramientas textos fuentes nosotros estas reuniones cómo aportar para para combatir es decir lo que vemos que son como políticas igual y son exagerados pero cuasi fascistas de estas nuevas derechas o sea llegar derechos a la comunidad de TTIQ más o el aborto o la redistribución del ingreso o el pobre es pobre porque quiere o sea cómo nosotros incluirnos en si en este combate es muy debatido hoy entre las izquierdas de la gente académica ya hace algunos años vimos por ejemplo en la área de historia académica hablamos ya casi a cinco años de la necesidad de la popularización de la historia académica utilizando las medias sociales porque la derecha está a hacer inversiones ahí hace muchos años para popularizar una visión de la historia del país tradicional conservadora a veces con bastante suceso hay un canal de youtube que en realidad es una empresa que se llama Brasil Paralelo y estos producen muchos filmes muchas películas bueno que tienen el formato documentario que manipulan la historia manipulan las informaciones datos históricos pero circulan muchísimo hay filmes que tienen 100 millones de visualizaciones 8 millones incluso hubo una intervención ahorita por la Suprema Corte porque están preparados una película sobre la cochillata sobre Bolsonaro en esta película irían a intentar comprobar que una vez estaban involucrados conspirados ahí la Suprema Corte tomó la Suprema Corte después de la intervención esto ha provocado muchas críticas como la defensa liberal de la libertad de expresión pero la decisión se mantuvo para la alegría de la gente que no quiere que Bolsonaro no quiere en el mundo académico hay muchas fuerzas de popularización del conocimiento académico y la izquierda está haciendo muchas inversiones en las redes sociales y a veces utilizando técnicas muy parecidas a la derecha así y hay algunos que consideran fake news hay un tipo que está muy conocido hoy en Brasil un diputado que apoyó Lula que se llama Andrés Jardones es un tipo muy listo con las redes sociales un poco más joven y él utiliza las técnicas de la derecha un discurso muy rápido un discurso muy violento para llamar la atención crea una sensación de tensión y ahí lazo una acusación contra Bolsonaro en su caso generalmente casi siempre son temas que ha hecho Bolsonaro por ejemplo una discurso de Bolsonaro que es pedófilo básicamente pedófilo que dice que he visto dos chicas de 13 y 14 años y que ahí dice que es un portugués de Brasil y todo un clima y todo un clima quiere decir pero sentí una atracción esto que sigue y ahí toma esta fala de Bolsonaro la presencia mira es un pedófilo se puede elegir un pedófilo ahí uno puede decir mira bueno que Pablo Bolsonaro no es prueba que sea pedófilo puede ser una prueba de un deseo pero pero es una técnica entonces cercana está provocando muchas críticas en otra parte de la izquierda que dice si se utilizan las armas del adversario está de alguna manera le dando la victoria pero los otros más realistas dicen si no hacemos esto vamos a perder hay que ganar primero y después ver que cambiamos ahí pero de alguna manera que creo la gran cuestión es como utilizar la red para discursos más rápidos más sencillos más impactos pero sin se utilizan mentiras falsamente y para mí lo más complejo es que la izquierda tiene una tradición de discursos ideológicos que implican la verdad que componen y los discursos de los analistas en este caso son muy cercanos de los antiguos factos como decía Soline estas ideas están en los dos los puntos el combate no se explica las cosas se lanzan ideas claro que si la izquierda se rinde en este punto de alguna manera es una tradición a la cultura de la izquierda pero hoy estamos frente a esta realidad me parece que si las izquierdas no entran una manera de utilizar la red social va a perder todas las lecciones y sobre todo en el caso de Brasil el impacto de Brasil me parece que es mayor que en otros países incluso de América Latina porque en Brasil la cultura la estrada la costumbre de la gente de leer libros o libros periódicos es muy débil en varios sectores entonces mucha gente hoy lee un mensaje corta cinco líneas esto lee pero no va a leer un periódico mucho menos va a leer un libro que ahí la gente de izquierda no entra en esa red yo creo que no verá futuro por las izquierdas pero hay que encontrar maneras de hacerlo sin traicionar a los ideales que es un fórum lo que puedo decir algo paradójico contrario sucedería en México donde el presidente todo lo contrario ha hecho que las redes sociales han permitido precisamente dar un miraje a la información oficial si uno lee la prensa la prensa tradicional la prensa dicta todos los periódicos absolutamente todos se llama prensa nacional que básicamente es prensa de la ciudad de México en realidad 15 periódicos 14 son ostensiblemente contrarios al actual gobierno solamente hay uno que claramente es favorable y entonces el presidente adujo como una forma de contrainformación de dar una salida precisamente a otro tipo de información a las redes sociales en las cuales en efecto hay un posicionamiento muy firme de derecha pero que han servido para contrarrestar esas fake news esa desinformación bueno y ahora que está en el poder pues si ha tenido acceso a canales de televisión oficiales para transmitir este también las ideas centrales de gobierno en este sentido yo quisiera tratarles a ambos Ernesto por ejemplo tú dices que hay una si entiendo bien un crecimiento de las derechas pero por ejemplo vienen las elecciones de Chile Argentina Colombia Bolivia Honduras Perú México en donde los titulares de la presidencia se identifican o se ostentan como candidatos de la izquierda países en los que se ha retomado como Bolivia por ejemplo después de un gobierno militar y yo observo me pareció muy puntual muy interesante tu clasificación de las de los accesos a parte de la de la derecha pero sobre todo son eh o por golpes militares ya no tan frecuentes ahora afortunadamente pero sobre todo por las vías judiciales los impeachment hacia ciertos personajes de la izquierda pareciera que en los procesos electorales no ganan incluso en Ecuador eh en una primera vuelta había ganado la izquierda entonces cuál es la clientela política de de la derecha cómo explicar en primera instancia este crecimiento de las derechas con estos resultados y cuál sería la clientela política de la derecha en un contexto en el que la izquierda pareciera haberse adaptado mejor a la nueva agenda política a la nueva agenda social me refiero a lo que ambos han mencionado los temas de de género de ecología de derechos de ciudadanos de los indígenas de los afromestizos etcétera ¿no? como que esa es una agenda en la que se ha logrado posicionar un poco mejor o menos peor como se quiera ver la izquierda que la que la derecha ¿no? y eh lo digo ¿qué papel juegan entonces los medios de comunicación en esta manipulación eh de la de la información? ¿cómo es que estos eh eh presidentes repito que se ostentan como de izquierda han podido eh ganar elecciones en contextos informativos adversos los cuales hay una manipulación claramente en contra de esto un poco lo que puedo eh yo me dedico a enseñar tuería latinoamericana estudiantes colegas cristal me interrogan sobre américa latina quieren saber sobre qué es lo que pasa en américa latina yo creo que en nombre de alguna realidad latinoamericana se puede argumentar una cosa exactamente la cantidad seleccionando los ejemplos concretos yo puedo decir hay efectivamente una tendencia a la izquierda de lo cual da pauta el triunfo de Moritz en Chile el triunfo de Petro en en Colombia y los niveles de actuación a la cantidad y a su vez también puedo construir una argumentación exactamente en sentido contrario ofreciendo igual mayor cantidad de eh en definitiva con esto lo que yo quiero decir es que a mi entender la política sigue siendo esencialmente de escala nacional los factores transnacionales juegan o juegan bastante menos que los factores los resultados de las elecciones tienen que ver con la política que se juega localmente los actores nacionales de cualquier manera todo el tiempo juegan a establecer identificaciones que son exnacionales festejan el triunfo de una natal en tal cual país o lo traen de visita para una campaña o salen a hacer visitas internacionales para mostrar quiénes serían sus aliados futuros o se acusan mutuamente de ser aliados potenciales de de Putino de De Pen o de Chávez pero yo creo que es más parte del juego de la política nacional que efectivamente alguna tendencia transnacional que tenga capacidad para mi sitio para mi sitio dicho esto yo creo que efectivamente hay un crecimiento electoral de las derechas y en algunos casos de las extremas no siempre es suficiente para ganar no siempre es suficiente para ganar pero en un caso como el de Chile el triunfo que le correspondió a Boric fue en un malotaje frente a un candidato que era extrema derecha y de hecho el triunfo de Boric en parte se debió en frente tenía algo que resultaba indigerible para una buena parte de la ciudad de Chile me parece que hay que entenderlo hay que entenderlo así hay un crecimiento electoral pero no solo electoral me parece que hay un corrimiento de los sentidos comunes hay un corrimiento de los límites de lo que se puede decir hacer expresar ¿no? una una politización de por ejemplo la definición de quién es un legítimo derecho a bien de políticas sociales quién tiene derecho a recibir ayuda ¿no? quién es lo suficientemente digno y quién por el contrario es un legazán por tanto merece la política ¿no? eh cuáles son aspectos de salud pública y cuáles son aspectos religiosos en esos puntos yo veo que hay un crecimiento de la derecha no necesariamente es hegemónico pero en algunos lugares o ya es hegemónico o está cambiando el salto cuando uno ve que Lula declara explícitamente que está en contra del aborto y hace puestas en escena donde los pastores le tocan la cabeza ¿la verdad? y yo ahí veo que potencialmente esto es un crecimiento electoral de Lula y es una victoria ideológica de la derecha claramente entonces yo miraría los dos elementos tanto lo que pasa en las urnas como lo que pasa en otras esferas que son menos eh menos difíciles de cuantificar y esto se conecta eh con la preocupación de Diego acerca de los combates yo creo que ahí hay hay combates de corta duración y combates que van que llevan más tiempo una cosa es ganar una elección que es una tarea que es una tarea para la cual yo creo que vale la pena dejarse bendecir por pastores y que te filmen y otra cosa es la batalla por las amas y yo creo que quienes somos docentes tenemos que ser para la gente o sea una cabeza que sea capaz de interrogarse sobre los mensajes que recibe es una enorme aportación ciudadana una enorme aportación ciudadana no llenarle la cabeza acerca de que tiene que votar sino que sea capaz de sospechar esos discursos muy cerrados identitarios para mí ese es un avance y no es la cuestión de derecha sigue parece que más que más es preciso decir que los últimos años iba a las extremas derechas o la derecha no entiendo es decir que las derechas han presido un poco de parte porque las derechas se han gobernado por ejemplo si tomamos el periodo de la segunda carrera en el Oscar todo el país era una derecha de la derecha de la derecha de la derecha científica y acepto la derecha de la derecha parece que es una gran novedad de la derecha 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 sobre la cuestión de un método de un método interesante Si pegamos una derecha una derecha de la derecha a veces a veces nosotros por ejemplo la elección de 1950 fue el ex dictador con todas las nuevas elecciones. Es el principio de la nación. Vivo Barca, aprendiendo la importancia del tema, hay que crear un periódico para apoyar un periódico del campo, más o menos, a las últimas horas, que es un periódico que las derechas han combatido. Cuando la dictadura militar empezó, hicieron un cerco financiero hasta que este periódico acabara. Lula ganó las elecciones en 2002 contra una cierta mala voluntad de los grandes medios, pero en 2002 los grandes medios hicieron una gran campaña. De alguna manera le aceptaron, incluso porque Lula hizo un movimiento moderado, hizo declaraciones de que respectaría el mercado, pero claramente no le gustaba Lula. Cuando empezó el gobierno de Lula, en pocos años, algunos grandes periódicos empezaron a atacar Lula. Hicieron una divulgación muy amplia de las acusaciones de corrupción contra Lula. De una manera muy, digamos, un serio ideológico muy claro. En el periodo, por ejemplo, del operativo Lava Rápido, los grandes medios no hacían ningún racionamiento crítico de Lava Rápido. Si publicaban todo lo que el juez Moro decía, cualquier cosa, el incremento del antipetismo, del odio, del PT, del tema de la corrupción. Lo que abrió el camino a Bolsonaro. Pero es claro que los grandes medios no querían Bolsonaro. Querían el retorno del Partido P14. PSTP. Preferían al PSTP. Partido 100% literario. Pero uno no consigue controlar la historia. También contribuido para derrotar a PT, y Bolsonaro pasó por afuera y utilizóse de este antipetismo para implementarse. Y hoy muchos de esos grandes medios, esas grandes empresas están contra funcionar. claramente, a veces de manera un poco sutil, pero está claro que prefieren que Lava gane que Bolsonaro. Incluso porque Bolsonaro, al contrario, combatió a los antipetismos. Bolsonaro intentó sufocarlos. Y Bolsonaro está contribuido para el incremento de los medios neopentecostales. Incluso en la televisión. Hay dos grandes grupos de televisión en Brasil neopentecostales. En Brasil, los medios tenían mucha dependencia de la publicidad estatal, sobretudo de Petrobras. Y Bolsonaro mandó cortar casi todo. Y Bolsonaro, de hecho, ganó las elecciones. Sin embargo, Bolsonaro ganó las elecciones con unas millas alternativas. En las redes sociales. Ese es un fenómeno muy impresionante, y que dejó muy claro que los grandes medios ya no querían tratar fuerzas así. Nos dejaron contra. Y mató su apoyo por ahí. Y sin ganar las elecciones. Ahora va a ganar con todas las medidas. sin simpatía por Bolsonaro, va a ganar de nuevo con medios de alternativa. Por eso que, está claro, que por el futuro, las redes sociales son fundamentales para la circulación de información, para el debate. El gran problema es que, creo que alguien ya está teorizando eso por ahí, las medidas alternativas han destruido lo que se llamaba antes de espera pública. No hay más esperas. Ya es sobre ese grupo. Hay grupos, pocos se conectan, poca gente lee todavía o recibe las informaciones. con suspechas y no se consideran confiadas. Tanto a la izquierda, tanto a la izquierda, tanto a la izquierda. Este nuevo universo comunicacional que existe, es muy desafiador, y muy asustador. Incluso nos hace sentir falta del tiempo. Había una espera pública en que los grandes medios comandaban, porque por lo menos los grandes medios arrepentaban algunas reglas, no decían mentiras, manipulaban un poco, pero no decían mentiras, como las vidas alternativas. Como dicen, las vidas de Bolsonaro. Por ejemplo, ayer era el diputado, ex diputado bolsonarista, muy bolsonarista, atacó a la policía. Bolsonaro, para defenderse, empezó a decir que es culpa de PT, porque este tipo apoyó a Luka en 2005, bueno, Bolsonaro entonces portó varias mentiras ahí, y claro que en esas redes se puede verse todo. Los grandes medios siempre tuvieron algún límite para lo que decían. Pero, me parece que el tiempo de los grandes medios, de hecho, acabó ahora, no sé cómo las izquierdas de medios van a sobrevivir en los próximos años. Claro, los que sobreviven son los que han creado geróticos digitales, sí. Están intentando sobrevivir por ahí, pero todavía sin incompletos. Hoy, el gran periodo de Brasil, el Globo, hoy se compra una afiliazón al Globo digital, pagando dos reales, una vez, tiene todo acceso. pero, no sé, aquel es una canal parte con, con publicidad en las redes sociales, no más, con ventas, pocas, casi nadie compra información. y, no, 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 no. hoy día, el cuadro de América Latina no es tan catastrófico, pero, si lo miro desde Europa, creo que es, a Meloni, acá de forma de gobierno hace dos días, llamando a Salvinio, a Mateo Salvinio otra vez, Vox está ganando mucho poder en España, Suecia, Suecia, con los demócratas, los ganaderos finlandeses, o sea, y, sin hablar después de los cuatro de Orban y de Piz en Polonia, y, en realidad, y la FID en Alemania, o sea, 80 diputados que levantan el brazo en Alemania, es un choque para todo el mundo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay una ola conservadora que, que, que está, estaba en falta, que haya procesos que, puntualmente, conjunturalmente, haya un partido capaz de derrotar por el desgaste, pero, en realidad, lo que, que aparece en Europa hoy día, me parece que, que es mucho más, eh, la crisis de los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, y, yo diría, mucho más lejos la crisis de la democracia, es decir que, hoy día, estos partidos ganan, porque la mitad de la población, no va a votar, o sea, en realidad, Beloni, no gana, porque Beloni, tiene el 50% de los votos, tiene el 50% de los votantes, y los votantes, son un 50%, entonces, tiene el 50% del 50%, entonces, me parece que, una crisis enorme, mucho más, mucho más estructural, en ese sentido, de los partidos, y entonces, hasta que punto, será comparable con, con, con América Latina, y, yo creo que, bueno, la democracia, tal vez, la democracia, la democracia, la democracia, la democracia, pero, lo cierto, es que esto, acompaña en Europa, a, lo que sería, una crisis del real, es decir, que, todo el relato, de, el progreso, el relato, de, una sociedad fundiosa, por ejemplo, la democracia, en Francia, siempre estuvo asociada, al estado, y a la posibilidad, yo veo, de una familia pobre, de campesinos, analfabetos, de mis abuelos, y, termino, eso ya, es imposible, imposible, ese tipo de recorrido, y, porque, el estado desapareció, o sea, 20, 30 años de políticas, neoliberales, el estado no aparece, una posibilidad, de, subir, en la escala social, entonces, ese, neoliberalismo, poco, antropológico, más allá, de la acción, divina, que, siempre funcionó, en realidad, aparece ahí, como, una, una pérdida de sentido, de decir, que, el estado no puede hacerla, el estado no, es incapaz, de, ofrecer, oportunidades, y, entonces, todo el relato, hoy día, de la, y, después, el relato, de la crisis ecológica, que hace que, habría que cambiar de modelo, que, siempre he vivido, en Europa, aprovechándonos, del colonialismo, del colonialismo, de la riqueza del mundo entero, eso, es un, es un tema de crisis, que, si vamos a tener que abandonar nuestros autos, entonces, yo creo que eso entra, el tema, el tema del feminismo, hoy día, y en España, por ejemplo, un país que ha avanzado muchísimo, muchísimo, más que Francia, en realidad, en realidad, no entorno, a este tema, hace que hay una, reacción, o sea, reacción masculinista, virilista, de voz, que, entonces, todo esto produce, reacciones, viscerales, que, no están muy bien construidas, en realidad, por eso funcionan muy bien, a través de internet, porque son mensajes muy rápidos, pero, son lo que, este historiado fraser, que también conocen, se llama, de las mitologías políticas, ¿no?, y él dice, hay cuatro grandes mitologías políticas, la edad de oro, el salvador, el, 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 ospirocianismo, y, que, que será la, 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 la unidad perdida. Entonces, estos, hoy día, estos partidos de extrema derecha, reactivan, precisamente, estos cuatro temas, y, pretenden construir un relato muy simple, muy simple, con respecto a sociedades que son muy complejas, y cada vez más complejas, pero, ese relato, al fin y al cabo, es el único que funciona, porque, yo diría que el futuro ya no es lo que era, o sea, es decir, nadie cree en el futuro, hoy día, lo que hay que, es conservar, intentar conservar lo poco que se tiene, y, al fin y al cabo, eso impide, que, estos partidos tradicionales, que sean tanto de derecha, como de izquierda, que tenían proyecciones, que tenían proyecciones, hoy día, sus relatos, son totalmente inaudibles, para, para, esa mayoría de la gente. Entonces, la gente no vota, o, se decide en un último momento, lo que hace, que los sondeos, en general, se equivocan, garrafalmente, con todo, y, eh, que, hoy día, la ciencia política, se vuelve a decir, una ciencia mágica, eh, de, ante cada elección, de saber, si, en general, se auto justifica después, ¿no? Pero, al fin y al cabo, estamos, pero, hasta con herramientas de ciencia política, es casi imposible, hoy día, no sé, tener alguna, previsibilidad, de, de lo que puede ser, esta socialización política, cómo se van a organizar los votos. Entonces, el problema de eso, de una crisis de los grandes relatos, es que después, se hacen grandes palabras, que, que no permiten tener una explicación, y una explicación nacional. Pero, en realidad, eh, se ve, que se reproduce, y que, hoy día, un ataque a la economía, por parte de, se llaman grupos ecofascistas, en Europa, son muy fuertes. Los nuevos, los nuevos demócratas de, de Suecia, eh, tienen, como, como dos puntos principales, el ataque a la ecología, y el ataque al feminismo. El feminismo, está destruyendo la nación, está destruyendo la familia, está destruyendo, el pilar de, de, de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, la práctica, del, comunista, del subversivo, hoy día, está destruyendo, hace, estas figuras, yo creo, que, es, no es siempre difícil, pero que, termina por, para el espacio, que no hay, datos, hoy día, que son capaces, a mi parece, de, y el relato, sobre ecología, que, que significaría, retomar, seguramente, todo, de, de cero, y por ver, a la sociedad, es, realmente, inaceptable, para, esa mayoría, la población. Entonces, eh, no sé, si es una forma de comentario, y si, pero, para dar, para dar, un repunteo, a, un poco, a la situación, en América Latina, en Europa, ya no queda, un gobierno, completamente, gobierno de izquierda, salvo, en Alemania, pero, es una gran coalición, eh, pero, si no, ya no hay, y, Pedro Sánchez, pero, si no, la inmensa mayoría, ya está, y, al fin y al cabo, lo que vimos con Italia, es que, una alianza, entre, el gran capital italiano, la mafia, que, iba a ocupar, o sea, representa el 30% del PIB italiano, eh, y la interna derecha, funciona muy bien, funciona, la democracia, no es funcionada, este tipo de capitalismo, de gran capitalismo. Y, al final, terminaron, todos los grandes capitalistas italianos, afegando a, sin ningún problema. Bueno, y, con la acusión, por supuesto, el verticón, y, todo, pero, y, en el contexto de la guerra de España, eso significa, todos estos partidos, apuntan a, una, una subfibia, muy desarrollada, apuntan a, un desgritamiento, un desgritamiento, concreto, de la, de la, a la, a la, a la, con una, de, que va a durar años, que, que va a terminar con la masacre de este pueblo. Al final, por, por falta de jugadores, terminará Rusia ganando, pero, y, estos partidos, están, están, jugando, eh, para, para, reforzar, estos, la, su conclusión, y, a ver qué va a tener Inglaterra, pero, parece que, también, Inglaterra va a tener, muchas gracias, eh, eh, ¿algún otro comentario? No, sí, son muchos los comentarios, no, claro, porque, además, digamos, el coloquio, estamos intentando estudiar esto, compartimos la sensibilidad izquierda, no tenemos empiria, pero tenemos presunciones, no, porque, cuando hablábamos del giro, el supuesto giro del electorado, que, en realidad, no era tan de izquierda, la derechización del electorado, que no sabemos si era de izquierda, y, el otro punto nodal, de, de la fake, las redes, la esfera pública destruida, y, cuando te escuchaba definir, porque decimos, no sabemos cómo llamarlo, era bastante parecido al fascismo, en una nueva clave, ¿no?, porque era como el gran capital, aliado a la, a la violencia, entonces, tampoco nos animamos a decir, claro, en realidad, no, me parece que la charla de ustedes, que fue brillante, porque, condensó, las cosas que nos preocupan, y que, supongo que volverán, en realidad, es como muy difícil, para nosotros, entrarle a, a, a estos temas, eh, en el estudio, ¿no?, porque nos sigue faltando, ¿no?, porque nos sigue faltando, a los, de, Hablaron más de la cuestión religiosa y de la clase media, que se siente despojada. Sabemos poco. Y el panorama es cada vez más siniestro, y cada vez que lo juntamos es cada vez más nefasto. Entonces sí, y vos hablas de ganar las almas. No, en el buen sentido. Porque está, por un lado, yo comparto esto que dice Rodrigo, que es la gran discusión de la izquierda, llega tarde a la cultura del hashtag, llega tarde a las redes, porque es más libreza, porque es más racional, porque le da hasta vergüenza, como vos decías, ¿no? Usar estos medios, pero entonces así pierde las elecciones. Claro, entonces me parece que los desafíos que tenemos son enormes. Yo tiendo a pensar como Rodrigo, que bueno, que hay que hacer una serie de concesiones urgentes y después ir pensando cómo ganar mejor la sal. Cuando tú la hiciste la declaración de... A la derecha le afínse a decir, a la bautista, a la ciencia rarga. Y aquí, sofre una presión para hacer una declaración, para acalmarlos. A la derecha le afínse a decir, a la ciencia rarga. Me parece muy cercano a los contextos de la ciencia rarga. Se ha buscado a la presidenta y a la ciencia rarga de su alianza con la comunista a cargas y a la iglesia. Más bien, es una matriz rarga. Bueno, pues, si no puedo hacerla mañana, pero... Una es la relación de, sobre todo, de las izquierdas con el ambientalismo. Porque hay un ambientalismo en América Latina de derecha y que, sin miedo, incluso ha hecho parte de su discurso en contra de la extranjerización, la contaminación, conservar la naturaleza. Y por lo poco que sé, tanto en Argentina como en Brasil, se han tomado estos grupos, muy poco en serio, desde las que gobiernan, se llaman izquierdas, que creo que habría que repensarlo, con una acusación fácil de infantilismo, de no entienden, de no estar en el momento. Y lo contrario es cuando un grupo más hacia la derecha, más moderado, que siempre hay tiempo para alianza, siempre hay tiempo para entenderlo, sobre todo que hace Lula, en vez de ir hacia la izquierda, va hacia la derecha. Y me acuerdo que fue duramente criticado en los primeros años de gestión por el ambientalismo. Incluso tuvo la separación desde Marisa Silva, si no me equivoco. Y son blancos que quedan y después, por supuesto, lo que viene no mejora el tema ambiental, lo empeora. Pero nunca se cierra el hilo. Y qué lugar puede tener la academia en ese punto, que tiene que ser más crítico y más independiente, o como con esto, buena parte de los académicos valoran y participan de estos derechos LGTBI y el aborto, pero no salen a criticar porque, bueno, no es el momento. Lo hace Correa en Ecuador y, bueno, ahora no es el momento porque es peor en Lula. Lo hace Lula, siempre es peor, pero queda ahí. Entonces, ¿qué tipo de garantía puede dar un triunfo de Lula a esta defensa constitucional del 88? Yo, en este marco, con las alianzas que hizo, con las concesiones hasta simbólicas que está haciendo, es una esperanza. Yo sé que el otro es peor. Pero, bien, bien. Marina Silva fue a estar con Lula, muy involucrada en la campaña de Lula. Estaba, por ejemplo, en dificultad de defender a Lula. Porque lo otro es peor. Cuando llegó Bolsonaro al poder, el nivel de destrucción de Amazonas se incrementó. Muy rápido. Y el gobierno de Lula recibió críticas, por ejemplo, por el tema de la transposición del río San Francisco en Londres. Si, por eso no lo ha explicado muchísimo. Y hoy parece que este tema está pacificado. No sé qué, parar de criticar la transposición. No sé si no es destruido la región. Pero, de hecho, los gobiernos de PT estaban en una línea muy fina entre la defensa del medio ambiente y la defensa del incremento económico, de la necesidad de exportar. Yo creo que un nuevo mandato va a ser el mismo. Seguramente va a retornar muchas cosas que Bolsonaro le destruirá. Los órganos federales. Bolsonaro les destruyó todo. Lula seguro que va a se reconstruir. La gente que apoya a Lula tiene conciencia que, vuelto a Brasil, esto no es solamente una cuestión ambiental, es una cuestión estratégica. Incluso por la economía. Mucha gente que defiende que la Amazonas vale más en vieja que los árboles ya tumbados. Tiene más valor si no las destruyen que el contrario. Hay un riesgo muy serio que la Unión Europea va a fundir a Brasil en los próximos meses con reducción de importaciones por el tema de la Amazonia. Entonces, un gobierno racional va a intentar proteger, no le va a comprar más madera a la Amazonia. No, 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 madera, van a comprar soya. La madera la va a seguir comprando. Madera de la Amazonia, sí. Para los grandes pueblos. como siempre lo van a comprar en la carne no sé, pero Lula va a cambiar la política, pero los ecologistas van a conseguir criticarlo y yo pienso que en la academia hay que criticar también, sí, claro yo hoy estoy defendiendo Lula con toda la fuerza pero en dos meses voy a empezar a criticarlo porque va a haber discordancia seguramente, Lula va a hacer posesiones para gobernar y ahí, bueno pedimos que nos tenga que contrariar a Bolsonaro que tenga que contratar con Lula no con Bolsonaro lo cual implica que Lula gane sí, eso gane además va a ganar con un congreso va a ser pero el gobierno del poder tenía una representación parlamentaria no mucho mayor que la de Witt tenía apoyo seguro de 130 diputados hoy va a ser 120 algún incremento de la derecha más radical sí, eso es geológica, radical más algo negroso más negroso es tremendo si Lula será capaz de organizar una coalición sin utilizarse de la corrupción eso la corrupción va a tener apoyo más que necesario desafío es cómo hacerlo bueno pues de esta manera vamos a cerrar esta sesión esta charla gracias a Ernesto y gracias a Rodrigo por las presentaciones por las conferencias pero sobre todo gracias por la posibilidad de diálogo que como se ha dicho continuará para solventar todas esas preguntas esas angustias que han manifestado algunos terminario historia del tiempo presente y desde luego también del cuarto coloquio internacional pensar las derechas en América Latina en el siglo XX y XXI están invitados a ambos escenarios de hecho la próxima sesión de nuestro seminario de historia del tiempo presente es una conferencia de Juan Guazard ¿se vio a ti? ¿así se dice? claro la política francesa en el siglo XXI que será el lunes 31 de octubre ya quiero que sea el lunes 31 de octubre para que se vayan a este diálogo voy a voy a a Rodrigo la constancia y el conocimiento de su participación al igual que a Ernesto y entonces les pido no solamente entregarles estas constancias sino entregarles un aplauso por la presentación que han hecho en el siglo XXI y entonces la constancia la constancia de su participación de su participación Gracias.